Yo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor a la planta a la cara Lo siento mi amor, pero hoy ya me canso de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Y no hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que a mi cuerpo lo vibra de ganas al verte encendida Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen las carchas Y tus besos que ayer mentiraban no me dicen nada Y es que existe otro amor, pero diablo, diablo, diablo Escondido mi trango en mi alma queriendo quitarlo Ya no puedo cumplirlo, no puedo callarlo, no puedo Resiste Y prefiero evitarlo y decirlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy, hoy te lo voy a decir Lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor a la planta a la cara Lo siento mi amor, pero ya, ya me canso de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Y no hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que a mi cuerpo lo vibra de ganas al verte encendida Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen las carchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor, pero diablo, diablo, diablo Ocho, ocho, ocho Es mentira y vibrando mi alma queriendo gritarla Ya no puedo juntarlo, no puedo callarlo, ya no puedo Y prefiero quitarlo y decirlo a seguirte fingiendo Y hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que a mi cuerpo lo vibra de ganas al verte encendida Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen las carchas Y tus besos que ya me excitaban hoy no me dicen nada ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!